Estábamos hablando del problemón que tiene un sector estratégico. Se decía antiguamente, España es un país de bares. Bueno, pues España va a quedar, alguien también puede añadir ahí, y de bancos. En fin, dos sectores que yo no sé dónde nos va a llevar esto. Decía usted antes, don Octavio Llamas, presidente de Hospitality Innovation Planet y antiguo presidente de Autogrill, decía usted que lo peor está por llegar. ¿Hasta dónde puede llegar? ¿Pueden llegar las aguas? Ya pueden llegar a cierres de 80 a 90 mil establecimientos en este país. Pueden llegar, como he dicho antes, en las peores condiciones, a 700 mil empleos que se pierdan. Puede llegar a que este sector pierda aproximadamente unos 55 mil millones de euros en un año. Y puede llegar a que la repercusión de una gastronomía en crisis genere una sensación hacia afuera que el propio turismo, que 12 a 13 millones de personas vienen por la cultura gastronómica española, dejen de venir, imagínate. Perdamos interés en ese territorio. Perdamos un 50% y 6 o 7 millones dijeran de venir por eso. Piensa una cosa, cada turista que viene a España se deja aproximadamente 1.500 euros. Son muchos millones los que están en juego, independientemente de qué. ¿Y ahora dónde colocas a toda esta gente? ¿Qué van? ¿Aeres? ¿Van al paro? Desde luego. Desde luego, y es un drama para la distribución, y es un drama para los que venden productos agrícolas, y para los que venden carnes, y para los que venden jamones, y para los que venden cualquier tipo de cosas. Vinos, por ejemplo. Correcto. Porque todos esos sectores están afectados por la hostelería. De hecho, el mejor ejemplo es, mira cómo se han unido la FIAP, que es la confederación de todo lo que son las empresas de alimentos y bebidas, junto con Hostelería de España, intermediados con el liderazgo de ECOC, para conseguir trabajar por la reconstrucción de la hostelería de este país. Porque trabajar por la reconstrucción de la hostelería de este país, es trabajar por la reconstrucción de este país. Y claro, ahora, esto necesitas también otros agentes. No se pueden hacer solo desde el área empresarial. Hace falta hacerlo desde el área política, que es donde obviamente está la llave. Pero, pues la política ya sabe usted de lo que está pendiente, de perpetuarse en el poder el que lo tiene y de conseguirlo el que no lo tiene. Más que eso, no les interesa mucho la cosa. Sí, y luego también tiene una cosa que es también muy triste, y al final esto yo creo que genera, fíjate, genera inestabilidad y falta de claridad en los ciudadanos, obviamente, por supuesto, en los consumidores, y no te quiero decir, en los empresarios. Y es que cuando ahora de pronto, las medidas que cada comunidad autónoma toma de forma aleatoria, absolutamente contradictoria, si no hay otra, que al final lo que no te permite es entender una homogeneidad de criterio. ¿Dónde existe una claridad de idea? ¿Quién lidera? ¿Hay alguien que está liderando en este país la crisis? Es decir, ¿en manos de quién estamos al frente para tener claro qué es lo que hay que hacer? Atención, para reconstruir lo destrozado. ¿En manos de quién estamos? Es una pregunta que yo me hago aquí cada día. ¿En serio? Y la verdad es que el resultado no es muy bueno, no parece. Pues, don Octavio, ya más un placer enorme tenerte en el programa, esta es tu casa, tennos al día, porque nos preocupa y mucho toda esa gente que está sin saber qué hacer. Sí, y yo, fíjate, y sí que os lanzo, yo encantado, por supuesto, ya sabéis que me tenéis para cuando queráis, pero muy importante y es un mensaje que sí que pido a los medios de comunicación, que creo que también desarrolléis una labor fundamental, y es, en todos los sentidos hay que procurar eliminar todas las dosis de sensacionalismo, todas las dosis de negatividad y todas las dosis de mensajes que a veces creo que están sobredimensionados, porque creo que es muy importante que todos trabajemos por la educación, por la información y por la comunicación clara al consumidor, porque si eso lo hacemos, yo creo que trabajaremos sobre algo que creo que es fundamental, que es la concienciación social, y eso es lo que también necesitan todos los ciudadanos españoles para entender que también luchar contra el coronita virus este del COVID está en manos de todos, no solamente es cierto... El coronita virus es una deformación... Deformación... Sí, 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 sin haber dicho nada que no haya que haber dicho. De cerveza mexicana, señor Llamas, un placer enorme. Un placer, muchas gracias. Hasta pronto en esta casa. Lo que necesitas.